Amigos, muy buenas noches. Noticias Último Minuto. Liosbel Vázquez hizo esta publicación que me ha llegado por privado a través de uno de mis colaboradores en Holguín. Y en él cita que esta persona está desaparecida. Esta persona a quien se llama Joel Aguilera Cruz, quien es de Jibar Holguín y además es conocido como Negro Tareco. Este señor se dedicaba a vender pacotillas, como dicen en Cuba, cualquier tipo de enseres, cualquier tipo de cosa que se le proporcionaba por las calles. Sin embargo, está desaparecido y no precisan decir desde cuándo, pero si alguna persona le ha visto y le conoce y sabe de su paradero, le puede saber llegar a las autoridades y a las familias de inmediato para evitar cualquier tipo de situación. Repito, no tengo la fecha en la que este señor desapareció, pero esta publicación con su identificación aparece en las redes. Le pido encarecidamente que usted comparta esta publicación en todas sus plataformas para que hagamos posible encontrar a Joel Aguilera Cruz, más conocido como Negro Tareco. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en mi plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube para que estés informado de los sucesos de Cuba y también lo que acontece con los cubanos en la isla y en la diáspora.